Enviamos un saludo cariñoso a todos ustedes, queridos hermanos y amigos, en el amor de Dios. ¡Qué bendición! Iniciar un nuevo estudio, un nuevo año, un nuevo estudio. Un estudio que será de mucha bendición para todos. Está titulado, Administrar para el Señor hasta que Él venga. No hay tiempo de aflojar en nuestra fidelidad al Señor. Como administradores debemos ser hallados fieles. Así que, mis hermanos, bienvenidos. Bienvenidos a estos tres meses de estudio de temas que nos ayudarán en nuestro crecimiento espiritual. Comenzamos con nuestra primera lección, nuestro primer estudio, titulado, Parte de la Familia de Dios. Primera de Juan 3.1 dice, Miren qué gran amor nos ha prodigado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Como cristianos, una característica sorprendente de nuestra relación con Dios es que Él confía en nosotros para administrar sus asuntos en la tierra. Al comienzo mismo de la historia humana, Dios delegó explícitamente en Adán y Eva el cuidado personal de una creación perfecta. Génesis 2.7-9.15 Desde ponerles nombre a los animales, cuidar el jardín, hasta llenar la tierra con hijos. Dios dejó en claro que debemos trabajar en nombre de Él aquí. Él también nos bendice con recursos, pero a nosotros nos encomendó administrarlos, por ejemplo, recaudar fondos, emitir cheques, hacer transferencias electrónicas, confeccionar presupuestos o llevar nuestros diezmos y ofrendas a la iglesia los sábados en la mañana. Dios nos anima a emplear los recursos que nos ha dado para nuestras necesidades, para las necesidades de los demás y para el avance de su obra. Y aunque parezca increíble, Dios nos confió a nosotros la crianza de sus hijos, la construcción de sus edificios y la educación de las generaciones venideras. Durante este estudio, exploraremos los privilegios y las responsabilidades de formar parte de la familia de Dios. Hay aquí muchos elementos, mis hermanos, que debemos tener en cuenta. Y uno de ellos es que la vida debe ser práctica. La vida no es teoría. En este caso, en la vida cristiana, tenemos que llegar a la práctica. Llegar a hacer las cosas como Dios lo ha pedido, para ser parte de la familia de Dios. Fíjense ustedes en la crianza de los hijos de Dios. No solo hay una referencia aquí a los hijos, nuestros hijos, los que forman parte de nuestra familia, a los hijos espirituales. En este proceso, en el proceso de la divulgación del mensaje, de llevar el Evangelio, cada vez que alguien entrega su vida al Señor, llega como un niño y debe ser sostenido como tal. Debe de ser atendido como un hijo de Dios. Así que, esa es la crianza de los hijos. Miremoslo de esa manera, que no solo sea una referencia a nuestros hijos naturales, sino a nuestros hijos espirituales, que necesitan esa atención. La familia de Dios. Cada vez que alguien llega a la iglesia y se integra a ella, forma parte de la familia de Dios. Esta primera parte está titulada Somos parte de la familia de Dios. El apóstol Pablo, en Efesios 3, 14 y 15, dice, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de Dios en la tierra. Efesios 3, 14 y 15. Estos textos evocan, mis hermanos, la seguridad de lo que Él es para nosotros. Toda familia toma nombre de Jesús. Pertenecemos a Jesús. Así que, ese es un punto que muchas veces los seres humanos no alcanzan a comprender. Y al no comprenderlo, pues no pueden hacer parte de la familia de Dios. Solo se es parte de la familia de Dios cuando comprendemos que a eso somos llamados. Jesús lo dijo con toda claridad cuando habló en Mateo 6 de El Padre que está en los cielos. ¿Qué hacemos nosotros? Santificar su nombre. Este es algo que el Señor repite nuevamente. Y Él lo repite cuando habla de la abracción en privado en Lucas 11, 2. Y Él nos dice que lo llamemos a Él Padre. Padre que está en los cielos. Recordemos el momento cuando, después de la resurrección, el Señor se encuentra con María. Cuando ella quiso tocarlo, tocar sus pies, el Señor le dijo claramente, No me toques, porque aún no he subido a mi Padre y ni a vuestro Padre. Ve a mis hermanos, o sea, a los discípulos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, 17. Qué hermoso, qué hermosa comparación. Y qué lindo cuando Él les dice, ve a mis hermanos. O sea, si Él es Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios, y los discípulos le aman a Él, Él dice, entonces, son mis hermanos. Cada vez que un creyente se acerca a Jesús, se convierte en un Hijo de Dios, en un hermano de Jesús, y forma parte de la familia de nuestro Dios. Como tenemos el mismo Padre que Jesús, Él es nuestro hermano, y todos somos hermanos en el Señor. Jesús se hizo miembro de la familia terrenal, para que nosotros pudiéramos llegar a ser miembros de la familia celestial. La familia del cielo y la familia de la tierra son una. De Sábado de Todas las Gentes, Página 775. Veamos ahora esta parte bien interesante de los textos Éxodo 3.10 y 5.1. El trabajo de Moisés y Aarón frente a Faraón para sacar al pueblo de Israel de Egipto para que adorara a Dios. Y cuando leemos esto comparando con Gálatas 3.26 y 29, encontramos el paralelismo en cuanto a las promesas de Dios. Todos nosotros somos herederos de esas promesas. No hay lugar a dudas. Si tú eres Hijo de Dios, también eres Hijo o descendiente de Abraham. Así que, mi hermano querido, esta familia, que es una familia que se formó en el Edén, aún no se ha reunido. Esta familia se reunirá un día con el gran Dios, o sea, con la familia celestial, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con toda la hueste angélica. Somos parte de esa familia, la familia de nuestro Dios. En contraste con una visión de la creación en la que se nos considera meros productos de leyes naturales frías e indiferentes, las Escrituras enseñan no sólo que Dios existe, sino además que nos ama y se relaciona con nosotros de una manera tan amorosa que las Escrituras a menudo utilizan la imagen de la familia para describir esa relación. Ya sea que Jesús llame pueblo mío a Israel, que a nosotros nos llame hijos de Dios, o se refiera a Dios como nuestro Padre. La cuestión continúa siendo la misma. Dios nos ama de la manera en que se supone que los miembros de la familia se aman unos a otros. ¡Qué buenas noticias! En medio de un mundo que, de por sí, puede ser muy hostil. Nuestro segundo punto está titulado Dios es el dueño de todo. Vamos a leer Salmo 50, 10 al 12. ¿Qué dice? Porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. No nos quepa la menor duda. La Biblia dice con toda claridad todo le pertenece. Los animales del bosque, todo. Me parece tan interesante esa parte donde dice allí la Biblia que todas las aves conoce. O sea, nada se escapa porque es la creación de Dios. En el Salmo 24, versículo 1, dice de que Oba es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Primer libro de las Crónicas, 29, 13 y 14. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué podemos nosotros darle al Señor? Absolutamente nada. Aquí lo reconoce David cuando dice de lo recibido de tu mano te damos. Agéodos 8, mío es la plata, mío es el oro, el mundo y los que en él habitan. Es interesante que cuando analizamos en el libro de las Crónicas lo que pasó allí, vemos el asunto de David con el templo. David quería construir el templo y Natán le dio una respuesta afirmativa, que sí, que procediera. Pero luego el Señor, por medio de una visión, le dijo a Natán que David no podía hacer ese templo porque él había sido un hombre de guerra, un hombre que había derramado sangre. Por lo tanto, esa obra se le encargaría a su hijo, su hijo Salomón. Aquí viene la pregunta de David. Si él podía por lo menos trazar los planos, preparar los materiales, dejarle todo listo a su heredero. Le fue dada la respuesta también afirmativa y él emprendió una tarea muy, muy grande de preparar la madera, la piedra, el hierro, el oro, la plata, el bronce. La Biblia dice que era sin medida para ese templo que se construiría. Y lo leímos en el libro de las Crónicas, capítulo 29. Así que, mis hermanos queridos, cuando David dice esto, él lo dice con la seguridad de que todo eso que él ha preparado, todo eso que él tiene allí, eso es de Dios. Y que no hay nada nuestro. Nada tú puedes darle a Dios. Un texto anterior que leímos dice el Señor, si tuviera hambre, te lo diría a ti. Si Dios tuviese una necesidad, ¿nos pediría a nosotros? Imagínate, el dueño de todo, iría a pedirnos a nosotros que no somos dueño, dueños de nada. Somos aquí pasajeros, somos como la neblina, dice el apóstol Santiago. Así que, este es un reconocimiento, mis hermanos, de que Dios es el dueño de todas las cosas. Si él es el dueño de todas las cosas, ¿qué incluye? todo lo nuestro, todo lo que poseemos, nuestra vida, todo es de él. Y nosotros, con esto en mente, deberíamos trabajar para él, con toda honestidad, con la seguridad de que él es el que lo da todo. es impresionante como él se ocupa de nosotros, él conoce nuestra necesidad, él pone el corazón de aquellos que están a nuestro lado para que ellos de alguna manera hagan algo por nosotros. Eso no es otra cosa, mis hermanos, los seres humanos no queremos hacer algo bueno por otro, nos cuesta. sí, a veces ofrecemos buenos deseos, pero alguien que tiene una necesidad no sólo la va a suplir con buenos deseos, también la va a suplir con algo real. Y eso real, Dios nos ha llamado a que nosotros lo hagamos. Así que es interesante que podamos asimilar estas cosas de tal manera que en nuestro corazón siempre esté la certeza de que somos simplemente administradores, que él es el dueño de todo y que lo que él ha puesto en nuestra mano lo pone porque nos ama y porque quiere que seamos sus mejores mayordomos. Para meditar, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Primera de Crónicas 29.14 Qué hermosos principios se expresan en estas palabras y cómo reflejan cuál debe ser nuestra actitud hacia Dios y nuestra actitud hacia lo que poseemos? Hemos iniciado mis hermanos queridos este primer tópico de la lección. Tenemos dos puntos analizados. Queremos invitarles para la segunda parte que les aseguro es de mucha bendición. Así que tenemos ya aquí nuestra introducción y los dos primeros puntos. Te esperamos en la segunda parte. que nos vemos en la segunda parte. ¡Gracias!